...que era privilegiar la construcción de consensos como herramienta fundamental para determinar su propio destino. Dijo Mariano Moreno, quiero más, una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Y con esta convicción, los argentinos a través de los años fueron luchando cada uno en su sitio, en la sociedad, para lograr esa libertad que se respira en cada uno de nuestros actos cotidianos. Hay una palabra viva y encendida que es identidad, y una imagen que le corresponde, la de nuestra bandera nacional. Hacen su ingreso nuestras banderas de ceremonia. Las recibimos con orgullo, con absoluto respeto y con un granuloso aplauso, Acompaña de la seguida directora, Mierda Mariano. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 810, abastecimientos que evocan a los orígenes de nuestra nación. Aquellos hombres decididos y arrojados tomaron el gobierno de lo que en ese momento era el virreinato del río de la Plata, arriesgándolo todo por buscar la libertad. Participaron de una revolución que cambió los destinos de nuestra patria. La primera justa de gobierno, presidida por Borrello Savera y con valiosos hombres, como Manuel Belgrano y Mariano Moreno, era inspiración popular y ejemplo de unión. Su acción se prolonga en el tiempo y su influencia se transmite a la posteridad. Para referirse a la fecha, la docente Gabriela Guerra hará uso de las palabras. El 25 de mayo de 1810, en el Cabildo Abierto de Buenos Aires, se escuchan los primeros dictos de libertad. Esos valientes criollos, dispuestos al cambio, destituyeron a Virrein Cisneros. Un largo camino ha transitado. El pueblo argentino se abrió a la calle y se rompió frente al cabildo para reclamarles a las autoridades españolas que abandonaron el gobierno. Un pueblo cansado de tantas injusticias participó de la revolución, sin armas, pero sí con la idea de un pueblo libre. Primero algo temeroso. Unos pocos vecinos se ubicaron en la calle mientras llegaban más personas, con decisión y haciendo escuchar su voz, esperando conocer los acontecimientos que dentro del cabildo estaban sucediendo. Un grupo importante de criollos de la ciudad colonial de Buenos Aires y algunos españoles incluyentes estaban discutiendo la destitución del IRRE y la formación de un nuevo gobierno. Con energía y haciéndose sentir desde afuera, pedían noticias, querían saber qué estaba ocurriendo y finalmente la espera llegó a subir. Se abrieron las puertas del primer piso del cabildo y desde el banco los criollos anunciaron que el IRRE debía dejar el campo y que se había formado la primera junta de gobierno, integrada en su mayoría por criollos. A esos hechos que concluyeron con la formación de nuestro primer gobierno patrio, es a lo que llamamos Revolución de Mayo. El 25 de mayo de 1810, el pueblo de 1810 comenzaba comenzaba a transitar un camino elegido de victoria y libertad. Hoy vivimos en democracia y gozamos de esa independencia que los patriotas de 1810 comenzaron a poseer. Pero, ¿qué es la patria? La patria es lo que tenemos en común, es nuestra espacia, es nuestra raíz, es nuestro idioma, nuestra palabra. La patria es la tierra y el agua, el alimento y la memoria. Es ser pegado a proteger, a custodiar y a convencer. Desde entonces, nosotros hemos caminado hacia adelante. Tuvimos nuestros altos y bajos, que incluyó guerras, crisis, épocas de represión y dictadura. Hubo iras y vueltas, pero lo importante no es caer sino volverse a levantar. Y yo ahora les pregunto, probablemente a algunos les gustaría vivir en otro país, pero antes de todo, somos argentinos. Es cierto, hay cosas que nos faltan, pero debemos mirar lo que tenemos, los más lindos paisajes, grandes científicos, las tierras más verdes, valores y sobre todo, héroes que son argentinos. Los argentinos que estamos acá, somos los que hacemos patria. ¿Qué sería de Argentina sin argentinos? No seríamos nada. Por eso, el 25 de mayo, olvidamos nuestras diferencias e invitamos ¡Viva la patria! ¡Viva! Con sus colores, la bandera firmó otra vez, hoy que somos libres. Al admirarse, nos dejo un mensaje claro. Debemos hacer un curso de la libertad y defenderla con nuestros actos todos los días. Con respeto y un gran aplauso, despedimos a nuestras banderas y ceremonias. ¡Gracias! 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 La idea de una nación argentina comenzó a gestarse un 25 de mayo de 1810, cuando se creó nuestro gobierno patrio. La primera junta de gobierno, durante la Revolución de mayo, se puso en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como un pueblo independiente. Ese día, comenzamos a formar los vínculos de dependencia que teníamos con España, y comenzaron a surgir otros nuevos. Vínculos de identidad entre los miembros de un pueblo en su tierra. Vínculos de solidaridad, de patriotismo, de resistencia y de igualdad. Vínculos de solidaridad, agradecemos a los alumnos de segundo grado de Mundo Mañana, quienes con esfuerzo y la ayuda de su serio, fabricaron las hermosas escarapelas y tarjetas que ustedes recibieron. La patria fue esa tibia y querida tierra nativa de tantos criollos y revolucionarios, que vivían una injusta realidad y sobrevivían a base de sueños. La patria estaba en cada gancho, en cada casa, en el camino que recorrieron para curar las heridas a través de las acciones, pensamientos e ideales. Los alumnos de tercer grado, Mundo Mañana, cantan e interpretan Malasco del 25. Les pedimos que nos acompañen al grado de libertad y revolución, como aquellos revolucionarios de aquel 25 de mayo de 1810. ¡Libertad, revolución, revolución, revolución! ¡Libertad, revolución, revolución! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La documentación histórica nos indica que hacia 1810 las danzas de esparcimiento que se practicaban en los salones de nuestro territorio eran la contradanza. El minuet, el vals, el paspié, el sol inglés, las boleras y el cielo en batalla. Todas ellas procedentes de Europa, excepto el cielo en batalla, que era una reelaboración local de la contradanza y, por lo tanto, una de las primeras formas del baile argentino. A continuación, alumnos de quinto y sexto baile bailarán el cuando y el cienito del campo. Agradecemos a la profesora Tiara de Gortoli por su colaboración. La danza, como cada disciplina, se enseña y practica. Se le dedica tiempo y se pone pasión en enseñar a danzar. Nuevamente, gracias, Tiara, por tu tiempo y pasión transmitida a todos nuestros alumnos y en los ensayos. Gracias. 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 Con cual quedarme, una me ofrece dinero, y la otra promete amarme. Ay, ¿cuándo será ese día de aquella feliz mañana? Que nos lleven a los dos el bantecito a la cama. ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo me andan queriendo? y no sé con cuál quedarme. Segunda. Adentro. Si me caso con la rinita, ver irá interesado. Si me caso con la pobre, seré un triste enamorado. Ay, ¿cuándo será ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el martesito a la cama? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo no? Una y dos me andan queriendo y no sé con cuál quedarme. Aplausos Aplausos Cielito y cielo, cielo de gloria. Pa' bailar hacen falta mozos y mozas, vayan saliendo uno con una. Y puento frente a frente, formen postura a ver cómo se mueven esos talones. Y enlaza las cadenas, los corazones de tu casa, la mía, a una cadena. Cubierta de flores, de amores llenas, ponete al frente, ponete al frente. Aunque no seas mi dueña, me gusta verte. Tiene mi linda moza flor en el pelo. Y esa flor es la prenda que yo deseo. Que siga el valse uno con otra. Y al llegar a su puesto va una grandota. A ver mozos y mozas, mucha atención. Pabellón, váyase preparando al pabellón. Pabellón de mi patria, blanco y celeste. Sobre mi pobre rancho quisiera verte. Tanto, con los ojos del alma, te estoy mirando. Con los ojos del alma, te estoy mirando. Y con los de la cara, disimulando. Y con los de la cara, disimulando. Que vení, que vení, que vení, media vuelta y parate aquí. ¡Vení, que vení, que vení, media vuelta y parate aquí! Se han borrado las huellas. Y el que no se ha ido, que vení, que vení, que vení. Con alegría recibimos a niños y niñas de segundo, tercer y cuarto grado turno tarde. Que nos sorprenderán con un esquema corporal. Utilizando un elemento típico de la época colonial. para que no se ha ido. Te acerro, te acerro, te acerro, te acerro, te acerro. Te acerro, te acerro, te acerro. ¡Gracias! 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 Como en abril 25 de mayo de 1810, se agitaron pañuelos celestes y blancos, triunfantes de un nuevo gobierno patrio. Hoy, los alumnos de séptimo A y B realizarán una fusión con pañuelos al ritmo de la zanga agitando pañuelos. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Seguimos disfrutando de la expresión artística de nuestros estudiantes, quienes con esmero dedicaron tiempo para el disfrute de todos los presentes. Esta vez, el grupo de tercer grado B, junto al profe Santiago, interpretará la canción Es 25 de Mayo, de Ángela Parodi. La quaza, con el ropa de la playera de las luces, y en la cuota, cuando se mencionó el día, la chava a la izquierda de las luces, pero no se le llamó el veículo 25 de Mayo, que yo le llamar porque en que me voy a hacer una cazada de la zona queneferal, y en que me voy a hacer la canción que sólo se empiega en la luz de la luz. Siguimos la pijaos en la vía de las luces, y en la bici, hicimos la canción abierta de la luz de la luz de la montaña, La copa en que me voy a hacer la nit, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 quienes palpitaban felizmente los aires de libertad. Los alumnos de Primero A y B serán las voces de esas calles. Los alumnos de Primero A y B serán los alumnos de Primero A y B. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!